Hola a todos, gente, soy Juzo Araki, bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de ART Venga, vamos a continuar, bueno, lo primero que vamos a hacer es subirle un poquito aquí a nuestro amigo Pues no sé si meterle mano... vamos a darle un poquito más a la energía Vale, perfecto Y vamos a ir, como ya dijimos en el capítulo anterior, al desierto Que creo... el desierto está... creo que es esta zona, a ver... sí, creo que está por ahí Hielo... creo que es eso de ahí delante, hay nieve detrás pero delante está el desierto Está bien, ¿no? Justo de al lado del desierto, no es normal No hay un clima tropical en medio, sino directamente hielo y desierto A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Vale, ¿estas plantas dan algún tipo de recurso? No, ni siquiera se pueden coger, vale La primera vez que veo, sí, parecían... primero me parecieron una especie de presas de... de castores, pero no Vamos a ir a esta roca que está aquí solitaria Creo que... creo que llegamos a ir hasta esta zona la otra vez Cuando íbamos por tierra Creo que sí, que nosotros estuvimos por aquí cuando vinimos con el... con el parasauro y llegamos hasta esta roca, sí Llegamos hasta aquí, me parece que sí, ¿eh? ¿O no? No, me da que aquí no llegamos, ¿eh? Vale, tenemos aquí la roca esta que no hay nada, ni cueva, ni nada, ¿no? No, no hay nada Bueno, yo no veo nada, por lo menos Vamos a aprovechar y ir... y vamos por... siempre cerca de tierra, por si acaso se me acaba la energía Estoy viendo un dino bajo el agua, creo que es una manta, ¿no? Vale, ya se sumergió, no la puedo ver Creo que había una manta ahí Venga, vamos a ir... ¿esto es el desierto? ¿O es la zona donde está...? Porque como se ve en la... en la carátula del mapa Se ve al nuevo dino que pusieron en esta zona En unas rocas así como esta ¿Será aquí... ah, mira un... un espinosaurio ¿Será aquí donde está el nuevo dino? No Ya lo vamos a encontrar tan pronto Vale, un espinosaurio aquí como que no me da mucha tranquilidad, ¿sabes? Vale, esta es una zona desértica, ¿eh? Dios, ponen unos tirones en el juego, tío Mete unos tirones Oh, que sitio más guapo este, ¿eh? Vale, estoy viendo una polilla Donde podemos... de la que podemos recolectar seda, ¿eh? Ahí hay una Vale, esto es como... esto ya es el bioma desértico, ¿ya? Vale A un raptor, bien Ideal Vale, aquí está la polilla Vale Yo no veo al nuevo dino ni nada por aquí No acordaba de... De lo que suelta Hostia ¿Dónde me metí? What the fuck lo que hay aquí Vale, 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 vale Vamos a tener los jodidos para coger polillas por la zona He perdido dos... he intentado coger dos y las dos he perdido Yo tengo que buscar un sitio más tranquilo para... para pillarla Pero es que hay enemigos... solo hay enemigos, tío, por todas partes Vamos a ver... primero A recuperar la... la energía, que no puede más ya el dino Vale, recuperes un poquito, compañero Vale Vamos a ver... eh... polillas no veo por aquí Tendré que subir más, ¿no? ¿Esto va a ser el desierto? O sea, ésta... ha cambiado mucho No, está demasiado verde para ser un desierto esto, ¿no? Joder, lo que hay aquí, tío Mira, otra polilla Vale, voy a necesitar... me parece que lo que es coger polillas no voy a poder, ¿eh? Lo veo dificilillo Vamos a ver si por lo menos podemos recolectar algo de seda en las plantas... Lo que no me acuerdo es cuáles eran las plantas de seda, ¿eh? Vale, también lo puedo hacer así Directamente cazarla yo, ya está Lo que tenía que haberle dado es con el hache que recogía más material, pero bueno Recogí algo de seda Y un poco de quitina Vale Lo que tengo que hacer es con el hache Intentar no... Matándolas yo las mato enseguida, ¿eh? Tengo mucha más fuerza que el dino Ahí mira una... Joder, los tirones que pega esto, tío Mira las cabras Jiji Nunca he cogido cabras que nos hace falta para pelaje Ya las criaremos, pero de momento No voy a pillar ninguna ¿Vas a ver cómo se llamaban? Obis Seamos Obis Nunca he capturado ninguna Vale, allí veo un raptor Pero lo que me interesa es la polilla Vale, hay un... No solo hay un raptor por las zonas Sino que hay un T-Rex por aquí Vale, eso están huyendo porque hay un... Vale, hay un raptor que acaba de comer Y vamos a quitarnos porque ahora nos tienen un ataque nuevo Bueno, ya hace tiempo que está Que son capaces de derribarse de la montura Ya no son nada simpático Vale Esto están peleando aquí ¿Cómo? Ah, ya lo mataron Vamos a intentar pillar la polilla esta A ver si me dejan Ahora sí recolectamos más motería Vale, estoy viendo un caballo y todo aquí Hay caballos aquí todo Ahora sí tenemos más seda Ahora sí Ahora sí Voy a pillar un poquito más Tampoco necesito una gran cantidad Pero me llevo un poquito más de seda Venga, a ver si vemos más polillas por aquí La verdad es que se nota que necesito Necesito entrenar mucho más al Cerenodon Está fatal Así como están no voy muy lejos Espero que no me ataque nada aquí Ningún animal Ah, mira los nuevos Los nuevos dinos Los nuevos dinos Míralos aquí Aquí están Aquí están los nuevos dinos, gente Uy, bueno por mí Qué romántico Aquí están los nuevos dinos Por lo visto La única manera de criarlos Es robarles un huevo Y crías el huevo Ahí están atacando Vale, no los puedo ver Aquí tengo uno justo debajo Está huyendo por Se llama Deinonichus Deinonichus Deinonichus, sí Nivel 60 Vale, son un poquito peligrosos Porque cuando te atacan Tienen sangrado, ¿sabes? O sea que te dura un Durante un tiempo Te va haciendo daño Y hay que tener cuidadito Con ellos, ¿no? Pero bueno Aquí mismo hay uno solo Pero ya están Están en la zona desértica Vale, están en el desierto No fue muy difícil De encontrar, la verdad Esta es la zona Donde podemos encontrarlos Aquí podéis ver En el mar, ¿verdad? En la zona desértica O sea, tampoco es Se hablaba de que Eran difíciles de encontrar No sé qué Bueno, tampoco Vamos Es moverme con un Terrenodón En la zona desértica Y los encuentro la primera Venga Dificilísimo Vale, vamos a ver Aquí veo un cristal ¿Qué hace este Dino aquí muerto? Bueno, aparentemente No hay ningún enemigo Por la zona Diquírenme ver 70 Para abrir No me jodas ¿En serio? ¿Qué hace aquí Este amigo aquí muerto, tío? Hay un enemigo Por la zona, ¿eh? Está aquel corriendo Creo que está atacando Ah, vale Son pequeños Ah, pero hay varios muertos Ah, que son decorados, gente Son decorados ¿Qué? ¿Qué? Un delfín muerto Da agua Vale, lo que tú digas Compañero Y da carne Ah, porque está muerto Joder, pues mira Necesitaba carne podrida Mira dónde la podemos encontrar Podemos llevarnos Bastante carne podrida Ya podemos hacer Un narcótico Me la llevo, me la llevo Y aquí vi otro Vamos a cogerlo Y de paso me puedo hacer El Ah, con los cadáveres Consigues estas cosas Vale, vale Esto Esto es totalmente nuevo, ¿eh? Esto no estaba Antes no había Bueno, no te encontrabas cadáveres Es el primer mapa Donde ves cadáveres, ¿eh? Vale ¿Y esto por qué? ¿Que hay algo tóxico en el agua? Volverán a respawnear, ¿no? Los animales muertos que he cogido Lo que no entiendo Porque A mí me viene bien, la verdad Mira, mira, mira Todo lo que tenemos aquí De De polímero, ¿eh? Ya podemos hacer el uniforme De De Mimetizaje Lo podemos hacer Ya si queremos La playita esta No está mal, ¿eh? Tampoco Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Y vamos siempre entrenando De vez en cuando Nuestro terenodón Vamos viendo tronco Puedo quitar Mira, aquí tenemos Un Terenodón No, un Tirofusauri, perdón Menudo tirón Menudo tirón Pega al juego Me preocupa muchísimo Los tirones que pegan Vale, nos va a coger La noche aquí Vale, pensaba que era por mí No, pero era por... Vale, aquí tenemos Más otro Dirofusauri Vale No vamos dejando por ahí Los cadáveres Tampoco quiero llenarme De De piel y de carne Vale, solo he visto Dos 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 delfines muertos Vale, allá al fondo Hay algún animal enorme Que acabo de ver Vamos a ir con calma A ver Espero que Hay que tener cuidado No tengo ganas de que me mal Hay algo enorme al fondo Estoy viendo algo grande Ah, es un espinosaurio Vale Vale, estamos por la zona Del espinosaurio Vale, es el mismo Que vimos antes Para tener cuidadito No se ve mucho aquí No se ve mucho aquí La verdad No se ve gran cosa Pero bueno Tenemos que Apañárnosla Como podamos Tenemos la antorcha Pero no No nos va a ayudar demasiado Bueno, tenemos Seda bastante Yo creo que podemos No, vamos a coger un poquito más A ver si pillamos A un par de polillas más Pasa que ahora es de noche Es más jodido Pero me resultó bastante interesante Lo de conseguir animales muertos Esto, yo no lo he visto en ningún mapa Esto es algo nuevo No sé si está en Aberrach O en el otro nuevo Que pusieron de pago Pero Esto para mí es nuevo No lo había visto en ningún mapa Si estaba en Aberrach Y eso Pues yo la primera vez Normalmente la carne de podrida Para conseguir carne de podrida De esa cantidad Tendrías que matar a los buitres Que son los que te la dan En la zona de Cercio Bueno, tiene sentido Son animales muertos La carne debería dar la podrida Está bien Está bien Pero no, no me lo esperaba A ver ¿Qué más podemos hacer? Segundo, segundo, segundo Segundo, segundo Segundo, segundo Segundo la energía Vamos a subir el daño Cuerpo a cuerpo, gente Mira, mil y pico Ya estamos hablando ya De un daño decente Porque si quiero casar Con él Pues necesito que sea fuerte De momento con mil y pico De daño me conformo ¿Sabes? Pero si necesito polillas Así que aquí están Los nuevotinos esos Y no poderlos ver Ahora estar de noche No me gusta tanto ¿Sabes? Estoy viendo terenodones Huyendo también Bueno, con estos bichos No estoy a salvo tampoco Aquí arriba Porque son capaces De trepar los acantilados Sin problema Los trepan muy fácilmente O sea que No es que estemos Puedo encontrármelos Aquí arriba también Igual no hay Porque a lo mejor No suelen moverse Por aquí en estado salvaje Y es una habilidad Y es una habilidad Que se explota más Cuando los domestica Pero pueden hacerlo Un Tiranosaurio Y otro por aquí Y un ¡Qué cantidad de bichos! Hay un alosaurio Hay dos terrenos Y un alosaurio Bien En esta zona Como que es bastante Común verlos aquí Ahí está el hombre ahí comiendo Dejándose una merienda buena Y yo aquí buscando polillas La zona desértica Que estoy viendo No es que digamos ¡Wow! Es enorme No es muy grande Supongo que habrá Otra zona desértica Porque esto es muy pequeño Y que sea más Más difícil Más grande Porque esto es pequeñito O sea como que Que los biomas los repartieron Igual hay varias zonas desérticas No sé Bueno Habrá el desierto Desierto O sea la arena Eso estará en otro sitio Igual en un extremo del mapa Sería lo Lo ideal Uff Lo que hay aquí Miren lo que tenemos aquí Está haciendo caca Un nudo momento También ha cogido Para hacer popó Voy a ver cómo corre ¿Verdad? Vale Estoy viendo más Más Matinos muertos Aquí en el mar Hay muchos dinos muertos No sé por qué Vale La polilla se me metió Aquí en el agua Pero si se me va para allá No puedo hacer nada No me vale la pena Matarla sobre el agua Porque me va a caer el agua No la puedo capturar Pues hay tiburones Y de todo Ahí no quiero Va a ser Va a ser un intento Perdido Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que encontramos Aquí Mira Hay tortugas Pero por qué Hay tantos animales Muertos aquí ¿Por qué? ¿Qué hay aquí En esta zona? Mira, mira cómo están En serio No tengo ni idea ¿Me dio más carne podrida? Joder Tengo un gullón de carne podrida Bueno, mira Lo de la carne podrida Está resuelto Solo necesito Un poquito más de sed Y volvemos a la base Es que no me acuerdo Dónde está la base Esto da vueltas Y me he perdido No sé Ahora mismo No sé cómo llegar a la base Pero bueno Ya buscaré Ya buscaré el camino Es hacia la zona de secuoya Es hacia allá De todas maneras Creo que en el mapa El mapa Vale, es hacia acá Estoy en Vale, voy en la dirección correcta Así que lo obelisco Vale, no hay problema A ver Polillas Polillas Vamos a quitarnos La antorcha Porque aquí se ve bastante bien Está la luna Está luna llena No hay nube Perfecto Se ve estupendo Polillas 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 Voy a tener que arriesgarme Ah, mira Cómo lo dejan sangrando Lo ve Los dejan sangrando Pero van soltando Una cantidad de sangre Tremenda Vale, hay raptos Lo tengo jodido Que hay mucho depredador Por aquí Hay mucho depredador Por aquí Capturé una polilla Me está costando mucho No me esperaba Tanto 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 depredador En la zona Y una barbaridad Han puesto un mogollón En la zona desértica Vamos a sobrevivir Aquí Es un coñazo Vale, ya está Mira, recoge bastante seda Aquí el amigo Si las matas con él Recogí doscientos y pico De sed Me la llevo yo Y me lo quedo yo todo Porque al fin y al cabo Pues nada gente Vámonos a la base Nos vamos a casa Vamos a regresar a casa Creo que era por ahí A ver Vamos a mirar el mapa Vámonos a casa Venga Nos vamos a casa Porque ya Ya tenemos bastante sed Vamos a hacernos el traje Del desierto Y como tenemos también Bastante Bastante Bueno, a ver si me acuerdo El nombre No recuerdo el nombre Bastante Polímero Joder Bastante polímero No me acordaba del nombre En serio Mira que lo he usado Muchas veces Como tenemos bastante polímero Y si descompone Vamos a hacer el traje De mimetizaje Lo desbloqueamos Y lo fabricamos Que nos va a venir muy bien Nos llevamos un par de trajes Una de mimetizaje Para cuando queramos Pasar más desapercibido Y el del desierto Haremos Si puedo hacer Dos Me llevo dos O tres Haremos los que podamos O sea Vamos a gastarla Aunque eso no se estropea La seda No No vamos a tener Problema con ella Vale, mira La isla Donde tenemos La casa Es allí Ya la veo Las islas Vale, vamos a la zona La tengo pelada De árboles Es la única isla Que no tiene árboles Ya irán respawneando Otra vez Vale, vamos bien Ya se llegará Ahí Los voy a tener que aterrizar Por aquí Porque Se me está acabando La resistencia No tiene mucho aguante Todavía Vamos a recuperarlo Un poco Ya está recuperándose bien Por cierto Debería de ponerle Carne Aquí a mi amigo Se la pongo Porque para qué La quiero Vale Hay zonas Donde hay Muchísimos Depredadores Como el desierto Pero es una barbaridad Y aquí Pues sí Te encuentras Aves del terror No hay tanto Por lo menos Han puesto zonas Muy cargadas De enemigos El desierto Se han pasado Yo sé que el desierto Era jodido Pero ya de por sí Por las condiciones Por las condiciones meteorológicas Pero si me van a poner Ahora Todo lleno De depredadores Que no te puedes mover Prácticamente por ningún sitio O te encuentras Raptor O te encuentras Al nuevo Dino Que vaya gracia También Te mata sobre la marcha Eso ir sin montura Con enfrentarse Con el sin montura Es una locura Y si vas a ir Con una montura Que esté bien preparada Y que sea rápida No No creo que sea Al tener El ataque De Que te desangra No creo que sea Muy buena idea Ir con montura grande Yo creo que más bien Una montura Intermedia Algo que te permita Moverse Y defenderte Y huir Yo por ejemplo Un ave del terror Sería bastante bueno Para cruzar esa zona Y enfrentarse a ello Un velociraptor O montura voladora Que ya con ellas No vas a tener Puedes huir más fácilmente Que sean rápidas Como el terrenodón El argentavis Es más jodido Un argentavis Ya es más complicado Vengamos a la isla Vamos desde aquí Ya veo la base Espero poder aguantar Vamos a ir Dándole caña Vale, perfecto Aguanta No me craseo el juego Vamos a poner aquí Vamos a fabricar Ahora que podemos Vamos a dejar aquí A nuestros amigos Vamos a fabricar Todo el narcótico Como que podamos No llevo esto No llevo esto Venga Vamos a darle caña Al narcótico Porque ahora tengo Mucha carne podrida Muchísima Y Vamos a aprovechar Toda la que podamos Venga Vamos a meter aquí Narcoberry Y carne podrida Venga A tope Ahí vamos a hacer bastante Creo que cada una de carne A ver Era una de carne 22 A ver 4 No 2 Vale Una en una Vale La carne ha gastado Una en una O sea No vean Venga Vamos a ver el traje El traje El traje El traje El traje El desierto Armadura Atuendo al desierto Necesito principalmente Seda Venga Seda 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 Vamos a ponerla toda Ah me falta Que me falta aquí Perlas 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 para hacer el gorro Pero bueno Vamos tirando sin el gorro Podemos hacer lo demás Venga Vamos a hacer Yo sé Camisa vamos a hacer Una Dos Tres Pantalones Vamos a hacer Una Dos Tres Y así subimos de nivel Guantes Una Dos Tres Y zapatos Uno Dos Tres Me van a faltar Perlas Pero bueno Ya las pillaremos Ya las pillaremos Vamos a poner más cristal aquí Poner más cristal ahí Porque se va a gastar cristal ahora Poner más aquí A ver Vamos a poner más Esto Ponemos los pantalones Un par de guantes Y unas botas Vale Perfecto Bien Perfecto A ver Que más falta aquí Vamos a tener que ponerle La piel esta aquí La queratina La ponemos aquí también La quitina también De momento La ponemos por aquí Y vamos a hacer ahora A desbloquear el traje De Mimetizaje A ver Estaba por aquí Nos va a venir muy bien El de mimetizaje Aquí está Vale Me estoy gastando otra cosa Ah El de pie El de Vale vale Acabo de prender el de cuero también Bueno ya lo tenemos también Colocado Esto lo puedo fabricar en mi inventario Camadura Camuflaje Necesito piel 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 Vamos a pillar aquí Piel 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 Paja Fibra Piel No No Vuela toda Ya hacemos el traje A ver Hacemos el Uno de cada Vamos a hacer otro más Y yo creo que hacemos otro más también Porque tengo mucha El polímero se me va a podrir Y dejamos este repuesto Vale Vamos a hacer otro más Que me pide ahora Fibra Fibra tengo por aquí Vale Que fue lo que hice Hice Bueno Ponemos esto por aquí Ponemos esto por aquí Ponemos esto por aquí Fibra A ver Me hice Tengo guantes Tengo dos Tengo tres Capullas tengo tres Petos tengo dos Vale Necesito Un peto Un pantalón Y otra Listo Y bota Listo Vale Perfecto Ya con eso tenemos Porque el polímero se me va a acabar pudriendo Pero mira Nos queda poquito No hay No hay gran cosa Vamos a guardar aquí el polímero Por si Lo puedo reutilizar En algún momento Pero de momento Creo que lo vamos a dar por perdido No voy a aguantar Y aquí vamos a guardar Una de las Armaduras Guardo Uno de estos Un peto Unos pantalones Un peto Unos pantalones Perdón Unos pantalones Unos guantes Y una bota Guardo un equipo completo Vale Perfecto Y guardo otro equipo completo Venga Otro tal Otro de esto Otro de este Y otro de este Y otro de este Ah si Guardamos otro equipo completo Vamos a ver Fibra La piel Perdón Piel vamos a poner aquí La que podamos Piel No solo tengo dos stacks Vamos a poner yo que se Tres stacks Me llevo con este Fibra Vamos a poner un poquito más ¿Están peleando? No No están peleando Vale Se ha quedado ahí atascado Pero no pasa nada Aunque podría Desatascar la situación Poniendo este aquí Hay así Huitos follones Vale Ya está Si he visto He visto problemas Venga Se está quemando Aquí nuestro amigo Mientras no le de poder atacar Me vamos bien Ahí se está quemando el sol No es la primera vez Que entra y se quema Le vamos a poner el Ah Tengo dos niveles Vale Peso Daño Vamos a seguir con la habilidad De fabricación Vale Creo que Puedo subir otro más ¿No? La habilidad de fabricación Le doy un punto más de engrama Y al resto Lo vamos repartiendo por ahí Vale Esto lo ponemos aquí Me lo quedo aquí Y lo que vamos a hacer gente Es parar Aquí ya hemos hecho El traje de Desierto Que nos lo ponemos En el próximo capítulo Tenemos Dote repuesto Por si nos matan Hicimos también Con el mismo Con el de mimetizaje Y tenemos uno de paja Que el de paja Pues lo guardaré Lo repararé Si hay que repararlo Lo guardaré Y en el próximo capítulo Pues nada Seguimos Investigando Ya tenemos Seda Tenemos hecho Ahora nos vamos a dedicar Pues a explorar Y buscar una zona Donde hacer una base Ya definitiva Una base Sólida Y también a ver si Podemos encontrar cuevas Que explorar Y cositas Pero de momento Con lo que son las cuevas No me quiero meter Porque ya vieron Lo que pasó En el Hace poquito Que nos mataron Mataron a nuestra montura Quiero entrenarla bien primero Antes de volver A intentar meterme En aquella cueva Recuerdo el sitio exacto E iremos mucho más adelante Así que venga Lo dejamos por aquí gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Pídalo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós